Hola, El Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Hola, El Salvador. Bienvenidos a Jardinería S.O.S. Estamos desde Rivero, Santa María, acá en Santa Tecla. Y miren qué súper chivo, porque hoy tenemos un tema que vamos a hablar y que yo estoy bien impresionada. Vamos a hablar de cómo reproducir suculentas. Si usted es amante de estas plantitas, preste mucha atención y tenga mucha paciencia también, porque ya les vamos a explicar cómo se reproducen. Está con nosotros el Arqui, Luis Martínez. ¿Cómo está? Gracias, Arqui. Cuéntenos un poquito cómo se reproducen las suculentas, porque hay dos formas. Sí, vaya, hay más de dos formas de cómo reproducirla. Tenemos, si yo la quiero reproducir por medio de la hoja, en que yo las dejo sobre la parte de la arena, yo las tengo que estar esprayando con agua a que solo esté húmeda la arena, pero que no esté demasiado empapado. Para hacer esto es ideal que yo corte las hojas previamente y que las deje en un lugar que no les dé el sol directo y que se sequen, donde yo las he cortado. Luego de eso ya las puedo colocar en la arena. O el siguiente método, que es el que vamos a practicar ahorita, que es sobre un paño húmedo, que ese es otro de los métodos. Y estoy súper emocionada por este método, fíjense, porque yo nunca lo había escuchado. Así que, bueno, explicamos más a detalle este método y lo que van a necesitar es este paño, ¿verdad? Un guacalito, podemos decir, o... Ok, y agua, ¿verdad? Ok. ¿Cómo sería entonces el primer paso? Vaya, en este caso vamos a hacer la reproducción por hojas, tanto por esqueje. Vamos a tomar, dependiendo de la variedad, en este caso, esta variedad se puede por esqueje. Vamos a ir cortando los esquejes. ¿El esqueje es aquí? Sí, las puntitas. No, 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 aquí, aquí corta. Se tiene que ir toda esa puntita. ¿Y lo voy a lograr? Sí, con fuerza. Ahí está. Ahí está. ¿Así? Sí, vaya, muéstralo. Vaya, ahí es donde va a sacar las raíces para nosotros poder propagarlo. Miren, ve, ¿quién diría? Vaya, entonces lo que hacemos es, esto lo dejamos dos semanas a que se encalle primero, que se seque. Vaya, asumamos que esto ya está seco, aplicamos el agua a que quede húmedo el paño. Ajá. ¿Solo húmedo? Sí, húmedo. Vaya. Ahí está. Sobre lo húmedo, lo colocamos. Sí. Sí, yo le voy pasando estas y lo único que vamos haciendo es dejarlas colocadas en la humedad nada más. ¿Así? Sí, así. ¡Guau! El tema de esto es que requiere paciencia porque, dependiendo de la variedad, pueden ser tres meses o más tiempo para que empiece a reproducirse. Aquí hay varias especies diferentes. Sí, es verdad. Otro de los métodos de propagación es, por ejemplo, cuando ya tengo yo una suculenta, en este caso es una jaguortia y se está llena de hijos. Esta yo lo que tendría que hacer es sacarla de la maceta, dividirle los hijos y estos hijos sembrarlos en una maceta nueva. Acá tengo otro de los ejemplos, es una echeverrilla que ya está con sujito aquí al lateral, saco de la maceta. Ese no puede ser por esqueje. Sí, puede ser por esqueje también. Pero sería más tardado. Sería más tardado. Lo ideal sería sacarlo ya con raíz. Ajá, sí, porque ya se ve cabalito, ¿verdad? Ajá, que está desde la base. Ah, miren que súper chivo. Bueno, ¿y acá cómo lo dejamos? Yo lo guardo así, ¿en dónde? Vaya, esto lo tenemos que dejar en un ambiente que sea cálido, que le dé luz indirecta, pero si se llega a quemar por el sol que le llega a pegar en una parte del día, ahí es donde ya perdemos el proceso. Posterior al tiempo de que esto está con calor, entonces ya vamos a empezar a ver que le empiezan a salir unos pelitos como rojizos, esas son las raíces, y eso es lo que podemos ver acá, donde podemos apreciar que la hoja al final se pudre, se termina de arruinar, pero en la punta le empieza a salir lo que es ya la planta nueva. Ah, guau. Guau, y quién diría, ¿verdad? Esta ciencia de las plantas está súper chivo, y bueno, yo no me hubiese imaginado que algo que se ve como tan sencillo llega a sacar esas suculentas tan hermosas. ¿Este proceso lo puedo hacer con cualquier especie de suculenta? Sí, correcto. Ok, ¿cada cuánto se riegan las suculentas? Ya para finalizar. Las suculentas, el tema es que el exceso de agua las daña, yo tengo que controlar, dependiendo del tipo de clima en que yo esté, metiéndole el dedo para ver la humedad de la maceta, si la maceta está demasiado seca, ahí sí le tengo que aplicar agua, de lo contrario no es ideal hacerlo tan frecuente, por lo general es dos o tres veces por semana. Ok, perfecto, bueno, ahí tienen entonces la explicación si ustedes quieren reproducir y cuidar muy bien sus suculentas. Hoy lo aprendimos gracias a Vivero Santa María, en pantalla aparecen todos los contactos también, esto fue Jardinería SOS, continuamos con más. Vamos con nuestra economía creativa de este día y tenemos un invitado muy especial, con nosotros se encuentra Manuel Calzadilla para poder hablar de Kombucha. Él nos visita de Plan B y vamos a hablar acerca de todos los beneficios y sobre todo, ¿qué es Kombucha? Ni Adri ni yo la hemos probado, Manuel, bienvenido, hola. Muchas gracias, gracias por el tiempo y por el espacio. Mira, la verdad es que estamos súper emocionadas porque de verdad, desde que vimos el tema dijimos, a ver, a ver, a ver, a ver, explíqueme esto porque ¿cómo es? ¿Qué es Kombucha para todos los que están desde casita también preguntándoselo? Vaya, para un término digamos general o para que todos lo entendamos, la Kombucha es un sustituto de una soda comercial, es una soda natural a base de té o frutas de temporada y la puedes saborizar de la manera que te plazca, pues puedes utilizar manzana, puedes utilizar uvas, lo que quieras, pero la base es agua, azúcar y té y luego un tiempo de fermentación y ya tienes la Kombucha. Bueno, hablemos un poquito de eso precisamente porque fuera de cámaras nos comentabas un poco el proceso, más o menos cuánto tiempo nos tardamos en poder tener este resultado. Vaya, como les explico, lleva agua, azúcar y té y luego de esto dejamos fermentando, depende mucho del ambiente en el que te manejes. Ok. A una temperatura más caliente, o sea, nuestra temperatura constante aquí digamos que anda entre 25 a 28, entonces va a tardar de 7 hasta 10 o 15 días, pero si nos vamos para el lado de la costa pueda que esto tarde una semana, ¿por qué? Porque las temperaturas son más altas, entonces la fermentación se acelera porque estamos trabajando con azúcares, entonces lo que haces es darle el alimento a la levadura y consumir todo este azúcar, no es que la bebida tenga azúcar. Eso, eso, eso fue un tema muy clave. Eso fue un tema clave porque ya algunos tal vez habrán escuchado eso del tema de llevar azúcar, usted ya lo mencionó, ¿verdad? Como un ingrediente, ¿cómo funciona para que en el resultado final sí sepamos que ya no tiene azúcar? Vaya, nos vamos a poner un poquito exquisitos con esto. Entonces, el azúcar es el alimento de una levadura, entonces viene la levadura, consume los azúcares, o sea, el alimento es la energía de ella, consume los azúcares y excreta dióxido de carbón, o sea, gas y también alcohol, pero luego entra una bacteria y oxida todo este alcohol. La bebida no contiene alcohol, así que nadie se va a marear con esto, o sea, sí se puede utilizar para hacer mixología, porque en bares lo utilizan, o sea, esto lo puedes utilizar y lo puedes tomar a la hora que querrás, siempre van a tener los mismos beneficios, pero luego de que la levadura consume el azúcar, excreta dióxido de carbono y etanol y luego viene la bacteria y lo oxida, entonces tenemos una bebida carbonatada y saborizada naturalmente. Y también hablábamos muchísimo de los beneficios que esto tiene, y tú decías que depende también, pues obviamente, de tu cuerpo y cómo estos los absorben, pero de forma general, tal vez hablemos de cuáles pueden ser los beneficios de consumir. Pues los principales beneficios serían que es energizante, es diurética, te regenera toda la flora intestinal, contiene todo el complejo de la vitamina B, antioxidantes y muchos beneficios más. O sea, los principales era lo que les mencionaba, ahí depende de la persona, de cómo te alimentes, no quiere decir que sí se conoce como una bebida milenaria, una bebida milagrosa, pero no quiere decir que una kombucha te va a salvar, no, hay que alimentarnos de forma saludable, hay que comer bien, y luego la kombucha es como un complemento. La kombucha no te va a venir a salvar, pero es un sustituto de una soda comercial, es una soda natural que sí puede suplir ese fresco que te tomas normalmente, esa soda que solo son azúcares y no tiene ningún beneficio, entonces con esto sí puedes suplementar eso. Perfecto, hablemos ahora acerca de los sabores que nosotros tenemos aquí, expliquemos un poquito del producto que tenemos y sobre todo de algo muy novedoso que se viene. Vaya, la kombucha como pueden ver, principalmente se hizo de esta manera para ver una manera bastante limpia y que llame la atención, en la parte de atrás podemos ver que dice mantener refrigerado y envase retornable, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro envase es 100% retornable. Nosotros lo que hacemos es que consumís el líquido, los tapones se los lleva una empresa y recicladora, en la parte baja pueden ver el lote, la fecha de vencimiento y el sabor. Entonces, esta es de té verde con tamarindo, es uno de los tres sabores bases que manejamos en la empresa. Entonces, cuando vos vas a consumir una kombucha lo que haces es mezclar un poquito, porque contiene sedimento, entonces las levaduras caen y uno ve y a veces dice, uy, que sucio, no, no es que sea sucio, sino que es una bebida viva, por eso se ve así. Entonces, lo que haces es incorporar, no chequear, solo hacer esto. Entonces, esta es de té verde con tamarindo, que es la que está aquí y la otra de los sabores de línea es la de cáscara de café y esta es bastante interesante porque lo que hicimos fue utilizar, digamos, todo el subproducto que desechan de la cosecha del café, utilizamos la cáscara para hacer una infusión y luego hacer nuestra kombucha de cáscara de café. Y tiene todos, sí tiene todos los beneficios que te da el café. ¡Wow! Entonces, digamos que es un poquito más energizante que las demás. ¡Qué buenísimo eso! ¡Qué buen dato! Este es de cáscara de café, ahora vamos con la de Jamaica. Y esta es también bastante importante porque esta no tiene nada de cafeína, esta no la hacemos con nada de té. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que dice, ay, mire, pero la kombucha tiene mucha cafeína, mucho energizante. No, hicimos una que no lleva absolutamente nada de cafeína para todas esas que quieren el bus, pero no quieren tanto. Tanto. Y estos son nuestros tres sabores de línea y siempre se manejan uno o dos sabores de temporada cada mes. Siempre vamos variando. Ahorita tenemos esta que es de mango maracuyá. ¡Qué rico! Que quede claro que todos los colores no se manejan ni saborizantes, nada artificial, ningún aditivo, todo es natural. ¡Qué importante! Y esta otra que es de sidra. Le pusimos sidra, pero no lleva absolutamente ninguna fruta, sino que lo único que lleva son un mix de tés, té negro, té blanco y sus procesos de fermentación. Ahí jugamos un poquito con todo. No sé con cuál quieren empezar. Y así les gustamos. ¡Ah, elige tú, elige tú! ¿Cuál fue el que queríamos? ¿Cuál? Café. De cáscara de café. ¡Ay, tú! ¡Vaya! No te íbamos a dar, Pame. Por petición especial, no será la de café. O sea, yo siento a Pame aquí, mire, aquí, ve, aquí no la ve en cámara, pero aquí la tengo. Así que probemos la de café. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esto un poco, nos vamos a chequear, porque contiene un poquito de gas. No es que se nos vaya a rebalsar. ¡Ay, va a sí! Vaya, Pame, vení. Mira, y mientras vamos sirviéndolos, también yo quiero que nos hables un poquito de esa sorpresa que nos traes por aquí, que las tienen con incógnita. A ver. Gracias. Los alimentos fermentados, hay una infinidad de alimentos fermentados. Y todos tienen el mismo beneficio. O sea, ¿por qué vamos a consumir o por qué recomiendo consumir alimentos fermentados? Porque nosotros estamos compuestos de microorganismos, ¿sí? Nuestra microbiota la regeneras con todo este tipo de alimentos. No quiere decir que solo con bucha vamos a tomar, no. Aquí también traigo vinagres. Esta es otra marca que posiblemente más adelante la saquemos. Entonces, he traído un vinagre de cardamomo con jengibre y también aquí a este le dejé la fruta. Ajá, qué nervios. Es mora y jamaica. Entonces, este después lo vamos a degustar. Si quieren olerlo, le voy a dar aquí. Para que... O sea... Es potente. Sí. Sí, es potente. Ah, sí. Es bastante intenso. Es potente, pero se siente mucho el jengibre. Ajá. Exactamente. Todos sabemos que tiene muchísimos beneficios, Manuel. Entonces... Felicidades. No, no, gracias. Eso está delicioso. Te seré sincera que tenía un poco de miedo. No le creía a la PAME. Yo tenía bastante miedo. Ajá, no le creía, pero de verdad, ¿sabe? Está delicioso. Es como una especie como súper refrescante. Exacto. Me parece bien refrescante y también tiene un sabor delicioso. Y no sé si me equivoco, pero siento un tema como sparkling, como no sé. Exactamente. Súper rico. La idea es eso, pues, o sea, cuando vos preparas una kombucha, que se sienta el gas, que se siente el sabor del que es. No tiene que ser tan acética, porque para eso tenemos también los vinagres. O sea, una kombucha tiene que ser fácil de degustar, que no sea, que no te comprometa porque te das ese traguito y hay kombuchas que no las pasas. Entonces, lo mejor es hacer un, o sea, tiene que haber un balance, ¿sí? De esto. No sé si quieren probar otra. Bueno, ya PAME dice la de mango, así que le vamos a hacer un regalo. La PAME está con la cara de... Le vamos a servir la de mango mientras tú nos compartís cómo podemos encontrarte en redes sociales. Y bueno, personalmente, yo sé que muchos en casa, como nosotros podemos llevar eso también a nuestros hogares. Vaya, nosotros tenemos la página en Instagram, nos pueden seguir como Plant B o Plant B. SB, y nos pueden buscar. Nosotros tenemos más de 50 puntos de distribución entre hoteles, restaurantes, cafeterías, tiendas de conveniencia. Y claro, también para el consumidor final. Si vos querés tus kombuchas en la casa, pues, podés pedirnos a partir de seis bebidas en adelante y se te llevan hasta tu casa. Y lo que les estaba mencionando también, que es un envase retornable. Entonces, si vos guardas esos seis envases, se te hace un descuento en la siguiente compra. Y así ayudamos al medio para no estar botando tanto vidrio ni tanto plástico. Vamos a servir la de mango. ¡Qué dele! Esta como, ya saben que el mango fermenta un poquito más. Estoy siendo muy feliz en este momento. Me gustan estas entrevistas. Ajá, ya te vi. Bueno, miren, esta tiene un poquito más de gas. Sí, tiene más gas. Entonces, lo que hago es cerrarla para que no nos vaya a rebalsar. No la habrá rápido, ya les decimos. Hay unas que sí, hay otras que tienen más carbonatación. No es que lleven más azúcar, por favor, eso del azúcar no. No, el azúcar la consume la levadora y excreta el dióxido de carbono. Estos, en la bebida se generan un montón de ácidos orgánicos, ¿sí? Entre ellos el ácido glucónico y el ácido glucorónico, que dan esa sensación a dulce, ¿sí? Porque sí, eso te iba a decir, no significa que eso sea amargo o sin sabor. O sea, sí se siente como un dulce, pero no el dulce mismo de una bebida carbonatada. No es igual o así, sino que es algo diferente. Creo que la clave es que es súper refrescante. O sea, mi sensación ha sido como súper refrescante, súper rico. Lo que mencionaba, Sparkly, entonces de verdad que me ha gustado. Me ha gustado, bueno. Yo, qué problema, vamos a hacer la orden. Ya vamos a hacer, ajá, eso te iba a decir, ya se nos hizo un problema. Pero, ¿saben? No es problema porque al final terminamos comprando cosas para la casa. ¿Por qué mejor no tener algo así, verdad? Que aparte sabemos que nos da muchos otros beneficios. Manuel, mil gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y bueno, a probar entonces el de mango. Te aviso, Pablo, quiero ver. Luego te contaremos, Pame, todos para nosotros. No, Pame, no solo nosotros podemos tomarlo. No, 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 no queremos arriesgarte. No te va a gustar. Lo sentimos. Mentira, te va a encantar, por eso no te queremos dar más. Pero muchísimas felicidades, Manuel. Ya sabe cómo buscarlos en redes. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar con más aquí en El Salvador. Lo que vamos a hablar en esta mañana, mire, sobre la importancia de la lactancia materna. Y para eso nos acompaña Mario González. Él es especialista en lactancia materna. Si alguien tiene consultas, las puede hacer con nosotros con muchísimo gusto. También podemos responder. Mario, bienvenido. ¿Cómo está? Hola, Pame, mucho gusto. Aquí encantado de estar con todos ustedes en Hola El Salvador y por la oportunidad que nos brindan de hablar un poco más acerca de la lactancia materna. Definitivamente. Y es que este es un tema que siempre va a estar, ¿verdad? Y que siempre vamos a estar al tanto de, porque trae muchos beneficios. Así que comencemos hablando de cuáles son esos beneficios nutricionales de la leche materna para un recién nacido. Bueno, beneficios nutricionales hay incontables. Por ejemplo, si se inicia la lactancia materna desde la primera hora de vida, garantiza que el bebé obtenga los nutrientes necesarios y las calorías necesarias para aumentar de peso adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la madre va produciendo leche de acuerdo a la demanda del bebé. Un bebé pequeñito de un día de nacido más o menos consume entre 5 ml a 7 ml, una cucharadita de leche materna por toma. Al tercer día, eso se vuelve ya 20 mililitros y ya al mes está consumiendo alrededor entre un poquito más de un cuarto de taza a media taza de leche materna. Entonces, esa mezcla o esa fórmula ideal que contiene la leche de la madre es invaluable, ya que no solo lo protege contra enfermedades, sino que garantiza que gane peso de forma adecuada. Y ya que hablaba de eso de que protege contra enfermedades, ¿cómo contribuye al sistema inmunológico del bebé? Ok, una pregunta sumamente interesante. La leche materna, cuando un bebé nace, es de color amarillo. A esto nosotros le llamamos calostro o la primera vacuna del bebé. Este calostro, que son estas gotitas que salen del pecho de la madre, porque es lo que el bebé necesita en ese preciso momento, contiene elementos inmunológicos que lo que van a hacer es fortalecer su sistema, evitando que se enferme, evitando que protegerlo, mejor dicho, de virus y de enfermedades infecciosas, pero también contiene elementos que van a favorecer la maduración de su sistema gastrointestinal, haciendo que se enferme menos y que sea un bebé sano. También se nos menciona sobre la importancia de la lactancia materna, Mario, por ese vínculo emocional que se forma entre la mamá y el hijo. Correcto. Bueno, hay que comentar que la leche materna, así como tiene elementos químicos, elementos que lo que van a hacer es garantizar un buen estado de salud y una buena alimentación para el bebé, también contiene elementos emocionales. Estos elementos emocionales son la paz, el amor, la ternura. Entonces, todos estos elementos se unen para formar este vínculo invaluable que hay entre una madre y un bebé. Comentarle, Pame, que se ha comprobado científicamente que los bebés que por lo menos pasan una hora con su madre después de haber nacido son bebés que responden mejor al estrés, son bebés que responden mejor a la separación. Entonces, para resumírselo, el vínculo que se establece entre la madre y el bebé es favorable para el desarrollo emocional de los bebés. Totalmente, qué importante, ¿verdad? Conocer todo eso para uno motivarse también más en esto de la lactancia materna. También se habla mucho sobre la recuperación postparto de la madre, ¿cómo funciona esto? Bueno, eso es sumamente emocionante platicar acerca de los beneficios de la lactancia materna, que yo le puedo decir miles y miles y podemos pasar días enteros platicando eso. Pero una vez la madre tiene a su bebé, no sé si nuestro público y también usted se ha preguntado por qué cuando el bebé se coloca sobre la madre a la mamá se le olvida completamente que lo acaba de tener y el dolor, ¿verdad? Sí. Entonces, esto a nosotros le llamamos el cóctel del amor. El cóctel del amor es una cascada de hormonas que se dan después del parto, que está compuesto por endorfinas, por prolactina, por otras hormonas de nuestro cuerpo, que lo que hacen es calmar la ansiedad del bebé, calmar la ansiedad de la madre, y esto hace que la madre pueda sentirse cómoda y desarrolle esta ternura por su bebé y olvide completamente el dolor del parto. Aparte de esto, reduce el sangrado, porque lo que hace es retraer el útero, ¿ya? La ansiedad, aparte de evitar la depresión postparto, disminuir, como bien dijimos, la ansiedad de la madre y evita el desarrollo de otro tipo de afecciones, enfermedades un poco más complejas como el cáncer de mamá, debido a que la protege del desarrollo de esto. También, ¿qué factores pueden dificultar, Mario, la lactancia materna? Y cómo esto se puede superar, porque sabemos que muchas veces hay mamitas que a veces se frustran porque no pueden dar lactancia materna, pero no significa que esto va a ser algo perenne, sino que se puede superar, pero ¿cómo hacemos? Ok, muy buena pregunta. Quizás las dificultades que usualmente las familias tienen al momento de brindar lactancia materna van relacionadas a la falta de información, que es lo que de parte del Ministerio de Salud estamos trabajando arduamente cerrando estas brechas educativas en las que podamos ofrecer información actualizada, que podamos ofrecer material educativo que vaya diseñado de forma tal y que contenga la información necesaria para que las familias se puedan enterar de forma adecuada. Aparte de eso, otras dificultades que pueden haber es separar a la madre del bebé. Por eso es que el Ministerio, pues si tenemos la ley Nacer con Cariño y la ley Amor Convertido en Alimento, garantizan que el bebé después de su nacimiento no sea separado de su madre, siempre y cuando las condiciones de salud y la mamá lo permitan. Sí es importante mencionar, Pame, que todos los problemas que puedan surgir en la parte de lactancia son resolvibles, todos, todos, todos. Eso lo hacemos a través de un seguimiento apropiado, de una información oportuna y de identificarlos también de forma rápida. Entonces, mientras más acompañamos, más fácil es para las familias tener éxito en la lactancia. Y como ustedes ya escucharon, pues Mario nos acompaña de parte del Ministerio de Salud y nos gustaría conocer, Mario, qué papel están jugando también, ¿verdad? Los profesionales de la salud en esta promoción y el apoyo también a la lactancia materna. Sí, bueno, de parte del Ministerio de Salud nosotros estamos formando profesionales como consejeros de lactancia materna, como asesores de lactancia materna, a los cuales nosotros le llamamos el ejército de la lactancia, ¿no? O sea, todo este grupo, esta tribu de personas que se forman, que tienen conocimientos actualizados, que han desarrollado habilidades necesarias para fomentar, para proteger y apoyar la lactancia materna en todas las situaciones. Solo comentarle, Pame, que la semana de la lactancia, que se celebra una vez al mes, durante el mes de agosto, que en el caso de nuestro país se desarrolla durante todo un mes completo, tiene por lema cerrando la brecha y apoyando la lactancia en todas las situaciones. Y es precisamente lo que queremos como Ministerio, ¿no? Lo que queremos como profesionales de salud estar en el momento apropiado, con la cantidad de tiempo necesaria para atender a todos nuestros usuarios, porque hay que recordar que la lactancia materna no solo es responsabilidad de la madre, es responsabilidad de la familia y es la responsabilidad de todos. Usted nos mencionaba, Mari, esos asesores también, ¿cómo nosotras, como futuras madres o quien ya se encuentra embarazada, puede optar por esta información? Correcto. Tenemos varios medios de comunicación que van directo a nuestra oficina de lactancia materna. La oficina de lactancia es una instancia que ha creado el Ministerio de Salud para que podamos atender todo lo relacionado a la lactancia materna. Hay diversas formas. Tenemos la página web Amor Convertido en Alimento que está disponible en el portal de Minsal, www.salud.gov.sv, pleca, ley, guión, amor. Ok. Entonces, o si no, pueden ingresar directamente a la página de Minsal y van a encontrar una pestañita de color coral. Ahí pueden hacer clic y, pues, ahí pueden solicitar asesorías de lactancia materna, pueden solicitar también formaciones para asesores y consejeros, capacitaciones en lactancia materna, todos estos servicios que como Ministerio de Salud se ofrece. Y, aparte de eso, también tenemos un número de teléfono, el cual lo pueden consultar a través de nuestra página web y un correo electrónico, el cual, pues, lo revisamos constantemente. Y en pantalla aparecen los contactos del Ministerio de Salud para que usted, pues, adquiera mayor información y, como ya lo hemos estado mencionando, no solamente este día, sino que en ocasiones anteriores, sobre estas nuevas leyes, sobre la importancia de la lactancia materna, que ahora, pues, se tiene mayor conocimiento y también más apoyo, ¿verdad?, por parte de profesionales de la salud para que las mamitas estén más cómodas y, por supuesto, ¿verdad?, los hijos todavía mucho mejor con esto de la lactancia materna. Correcto. Sí, Pame, nada más invitar a toda la población, a todas nuestras televidentes que puedan acercarse a los establecimientos de salud, ¿verdad?, que puedan consultar sobre lactancia materna con el personal capacitado y que tiene como función promover, proteger, apoyar y fomentar la lactancia. Súper bien, Mario, muchísimas gracias por la visita y gracias por la información. Gracias a ustedes, Pame. Vamos a continuar nosotros así con más de Hola El Salvador. Hoy estábamos hablando sobre la importancia de la lactancia materna. Hola El Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Hola El Salvador, Hola El Salvador. Buenas tardes, gente. Y tenemos invitado especial, miren, acá en la Casa de Hola El Salvador y nosotros estamos internecidas, ya va a ver usted la sorpresa, porque nos acompaña Diego Salazar, él es coescritor de la Casa de Lula. Si alguien lo ha escuchado en Spotify y todo eso, esto les va a encantar. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por tenernos acá. Pues yo vengo aquí a hablar un poquito de este evento que tenemos próximamente. De hecho es una gira nacional que vamos a hacer con la Casa de Lula. La Casa de Lula es esta serie infantil del Canal 10 junto con el despacho de la primera dama que trata de motivar a los niños a recuperar ciertos valores y en específico ahora estamos en la política del juego y dentro del margen, digamos, dentro del marco de esa política de juego tenemos esta gira nacional que comienza el 1 de agosto, es decir, este jueves en el Colegio Padre Arrupe. Es la entrada completamente gratis y pueden entrar todos los niños desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y además de tener nuestra presentación con nuestros personajes de la Casa de Lula que van a estar en vivo y en directo para que puedan interactuar con todos los niños y niñas que lleguen. El despacho de la primera dama junto a las asistentes técnicas de la primera infancia han creado un recorrido de estaciones de juegos tradicionales para que todos los niños puedan divertirse con esos juegos con los que crecimos nosotros. De repente arranca Cebolla, Escondelero, las tazas de marfil y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero la verdad es que eso digamos es lo que vamos a hacer, pero quienes lo van a hacer realmente, el corazón de toda esta actividad es Lulita y sus animalitos, que de hecho Lula es la embajadora nacional del juego. Hace poco Lula fue a Nueva York y se presentó a los niños de la ONU y como la embajadora del juego y se la pasaron bombas, se la pasaron genial. Y yo pensé que hoy íbamos a conocer a Lula. Por supuesto que la vamos a conocer. ¿La vamos a conocer? Sí, sí, vamos a llamar a Lulita, yo creo que Lulita ya está por acá. Ella tiene una agenda muy apretada, la verdad. Lulita. Lula, por favor. Pudo venir Lula. ¿Y a dónde está? Lula. ¡Hola! ¡Lula! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Lulita! ¡Hola, Daniela, Camila y Adriana! ¡Hola! ¿Qué tal, Lulita? ¡Lulita, qué linda! ¡Estoy muy feliz de estar aquí! ¡Ay, Lula, nos llena de emoción que también estés aquí con nosotros y sobre todo saber que tú también te encargas de poderle llevar tantas dinámicas y juegos a los niños. ¿Sí? ¿Y a ustedes les gusta jugar? Sí, por supuesto. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Hola! ¡No sabías que hayan venido! Es que me vacuí en el baúl del caos. ¿En el baúl? Sí. Yo sabía, yo escuchaba algo que estaba allá atrás y venías masticando el que estabas comiendo en el baúl. Cacao, obviamente. ¡Ay, no! ¡A qué le encanta el cacao! Sí, soy el más veloz y comeló de cacao. 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 Algo nos estaba diciendo Lulita, Lulita, que estabas queriendo saber, como que queríamos jugar. Sí, ¿qué juegos son sus favoritos? Me gusta Escondelero. A mí me gusta Escondelero y Mika. ¡Súper vibrato! Soy Team Mika. Team Mika. Team Mika. Podemos jugar Mika por aquí. Ajá. ¿Y cuál es tu preferido, Lulita? A mí me gusta la estuatura de este marfil porque me quedo quieta. ¡Ay! Eres buena, Lula, ya te vi. Ya ganaste, Lula, ya ganaste. ¿Y a Tim cuál le gusta? ¿Tim? ¿Ah? ¿Cuál te gusta? ¿Ah? Mi favorito es el escondelero. Ah. Porque yo soy un marsupial y soy experto en madrigueras y recovecos. Ah. En madrigueras y recovecos. ¿Y cómo es tu madrigueras? ¿Qué hay ahí en tu madrigueras? Bueno, en mi madrigueras es súper calientita. Y tengo mucho cacao en caso de, en caso de una placeria, apocalipsis zombie, un taco así. Ok, sí, es un taco así muy preparado, la verdad. Sí. A pesar de su temprana edad. Taco así prevenido vale poco. Pero también vamos a estar con nuestros otros amigos, en nuestro perrito Muli, nuestra gatita Mish y también la gallinilla más amarilla, Pía. La gallinilla más amarilla. ¿Por qué decís que es la gallinilla más amarilla? Porque es especial y única, porque es mía. Porque es amarilla. ¿Ha visto otras gallinas que no asuntan amarillas? No, no, no conozco muchas gallinas más, pero la mía es más amarilla. Es un pajaraco insoportable. ¡No! ¡No! ¡Tinquero! Mentira, mentira, te quiero a pie, le mando un saludo. Los están viendo, ¿verdad? Sí, nos están viendo en casa, en la casa de Lula. Sí, a la casita. ¡Qué bonito! Lula, contanos, ¿qué tenés preparado entonces para esta gira nacional para todos los niños? Bueno, vamos a jugar y vamos a darles un show con nuestras canciones, con nuestras aventuras y nuestras ocurrencias. Entonces, queremos que lleguen todos, desde los más pequeños hasta los más grandes de la casa. Si son así de pequeños, Lulita, si son así de chiquitos, pueden llegar todavía. ¡Claro! Si son así... ¡También! Así que ya saben, ¿no? Si son de ese tamaño, si son de ese tamaño, pueden llegar, todos los niños pueden llegar. Lulay, recordanos también a partir de cuándo y hasta cuándo va a ser esta gira para que todos podamos acompañar. Creo que es esta semana, ¿verdad? Sí, comenzamos el 1 de agosto en el Colegio Padre Arrupe con entrada completamente gratis desde las 8 de la mañana y vamos a estar agregando fechas alrededor de todo el país hasta que se acabe este año y también muy probablemente vamos a salir de la frontera. ¡Ay, qué súper! Con un camioncito. Quiero hablar un poquito de este camión. Un proyecto que hicimos junto con la Lotería Nacional de Beneficencia y ahora vamos a estar en este camioncito que es casi que un teatro para nuestros personajes que va a andar dando vueltas por todo el país. Así que muy pendiente de las redes de la Casa de Lula que nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Spotify y en YouTube también donde están todos los episodios, son 23 episodios de la Casa de Lula. ¡Qué bonito! Y usted tiene el tacuacín. Sí. ¿Qué va a hacer usted ahí en esta gira? Ay, bueno, la verdad chica es que yo soy la estrella del show. ¿La qué? Ah, la estrella. Y vamos a hacer shows y vamos a bailar y cantar y a mover del cuerpo y jugarles con el héroe y todas esas cosas. Y comer cacao. Y cantar y ajá. Y ajá. Y tengo una canción de cacao, ¿la quieres oír? A ver, por favor. Cánanos latín. Cacao, cacao, cacao. ¡Sí, señor! Uy, qué bueno. Muy bien. Qué buena canción. Es breve, pero llega al corazón. Es breve, pero es... Sí, es significativa, sí. Eso, exacto, Lula. Sí, es significativa. Yo siento, Lula, ¿quién es el más rebelde de las mascotas? La pía. Todos son especiales. Y yo los quiero mucho cada uno, pero cada uno tiene una personalidad bien especial. ¡Ay, qué linda! Lula, qué linda y de verdad muchísimas felicidades por este show que van a dar con todos los niños. Queremos verlo también, así que también a la familia, ¿verdad? Esto es familiar para que se pueda disfrutar, se acercan a esas vacaciones para algunos. Hacer algo diferente y sobre todo que nos dé esa unidad familiar es lo que se busca. Así que muchísimas gracias y gracias por querer también a todos los niños de aquí, de El Salvador y del mundo, para siempre estar para ellos. ¡Muchos besitos! ¡Dame los cinco, Daniela! ¡Esto! Gracias, Lula, gracias, Tim, también por acompañarnos. Y bueno, los vamos a ir a ver entonces. Si usted quiere información, busque la fanpage, están como La Casa de Lula SV, para que usted ahí conozca un poco más. Y a detalle de cómo va a ir toda esta gira, ¿verdad? Nacional que ahorita nos estaba comentando Diego. Así que bueno, ¿qué le parece, Lula? Si usted manda, diga que vamos a un avance informativo ahorita. Lulita, vamos. ¡Perfecto! ¡Vamos a un avance informativo! Vamos a continuar con más a quien huele El Salvador. Estamos listos para poder escuchar un poquito acerca del segundo festival del Guineo 2024. Como nos gusta, ¿verdad? Es delicioso, pero usted sabía que se pueden hacer muchas comidas con este. Pues mire, tenemos invitados muy especiales durante esta mañana. Le damos la bienvenida a Jaime Menjíbar y también a Roxana Saravia. Ella es emprendedora y Jaime es el encargado. Así que comencemos a hablar. Bienvenidos a Ola El Salvador. ¿Cómo están? Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes en este bonito programa de Ola El Salvador. Gracias. Bienvenida, Roxana. Pues muchas gracias por abrirlos las puertas. Pues esperamos, ¿verdad? Que muchas personas nos vean y que nos acompañen porque es un evento muy bonito y los esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Y es que mire, este es ya el segundo festival, ¿verdad? Quiere decir que el primer año fue algo increíble, se tiene que replicar y sobre todo con algo que, como ya mencionaba yo, nos encanta y en las casas de los salvadoreños no hace falta. Hablemos acerca del Festival del Guineo. ¿Qué vamos a poder encontrar y qué días va a ser? Bueno, el festival va a ser este próximo sábado, 3 de agosto, a partir de las 9 de la mañana. Tendremos diferentes productos derivados del Guineo, como las empanadas, las pupusas, las tortillas de Guineo. Tenemos también las canoas, tenemos los chocobananos que nos gustan cuando hay calor. Y las charamuscas, todos estos son productos derivados del Guineo que tendremos este próximo sábado. Será en la cancha municipal del distrito de San Emilio, a partir de las 9 de la mañana. Perfecto, San Emilio, en La Paz, ¿verdad? En La Paz. Para poder disfrutar muchísimo de este festival, que como lo mencionaba, hay una gran variación. Aquí estamos viendo pupusas y me dice, sí, son pupusas de guineo, ¿verdad? Y yo, pero ¿y cómo así? ¿Son dulces? Le digo, no, de guineo verde, niña, ¿verdad? Entonces, esa es una variedad. Hablemos de cómo es el procedimiento de esta masa, porque ya vemos que no es la típica pupusa que estamos acostumbrados. Es como unir dos cosas que amamos, ¿verdad? El guineo y la pupusa, algo muy representante. Y el maíz. Y el maíz también, ¿verdad? La masa de maíz, ahí se revuelve. Para poder lograrlo. Entonces, hablemos un poquito acerca del procedimiento de esta pupusa, que se ve deliciosa, porque se ve bien llenita. Sí. El procedimiento de la pupusa lleva un poquito lo que es maíz, pero lo más es guineo. Sí. Sí. Y allí lo podemos hacer de varios, porque yo les traigo aquí a presentar lo que es de cuchino, de revueltas, viene de loroco. Ok. El gusto es muy rico. Sí. Muy rico. Tal vez pueden decir, ajá, como usted me decía, dulce. Es dulce, ajá. Ajá, tal vez para muchas personas es nuevo, pero les invitamos que lleguen a San Emilio a probar muy ricos. Van a ver mucho, no solamente pupusas. Podemos hacer pasteles, enchiladitas, que quedan muy ricas. Me imagino que se pueden hacer muchas cosas y sobre todo que nosotros vamos a poder disfrutar las deliciosas tostadas de plátano también que siempre vemos nosotras en las ferias que andamos buscando. Bueno, pues eso también lo va a poder encontrar. ¿Cómo nosotros llegamos, para decirlo más o menos, y poder darnos cuenta como dónde se encuentra y así poder llegar a disfrutar con toda la familia? Porque esto es un evento familiar. Claro. Tenemos, para llegar, tenemos dos entradas sobre la autopista Comalapa, en kilómetro 17, la altura de Santo Tomás, se desvía por Texacuangos, vean, en kilómetro 39, Ruta Panorámica. Ahí vamos a estar. Y si quiere entrar por el lado de Cojutepeque, pues también se puede, al lado de la Alcaldía Municipal de Cojutepeque. Ahí está la entrada, pasa por San Ramón y llega a San Emilio, kilómetro 39. Para los amigos, pues, de la capital, tendremos los buses alegres que salen de aquí frente al Parque Hula Hula. Sí. Vean, saldrán los buses alegres el próximo sábado, vean, para que los puedan llevar al Festival del Guineo. Tendremos artistas, tendremos el concurso del Comedón de Guineo. También. Así que, están invitados a participar al concurso del Comedón de Guineo. Vean, tendremos artistas, vean, entre ellos tenemos la Majestuosa Orquesta Latina, tenemos los Gatos del Horte, vean, y tenemos muchos artistas más. Así es que, pues, pueden irse a entretener con toda la familia, ¿verdad?, ese día a la cancha municipal de San Emilio. De verdad que muchísimas gracias por la invitación, también felicidades por la iniciativa, ¿verdad? Sabemos que al final nosotros vamos a disfrutar, pero con eso nosotros también ayudamos a muchas familias, ¿verdad?, que tienen todos sus negocios, ¿verdad?, en base a esto. Así que, aparte de ser un evento muy bonito donde usted ya escuchó, va a poder bailar, va a poder cantar, va a poder disfrutar, conocer más del Salvador. Va a comer delicioso, porque a nosotros nos gustan los festivales gastronómicos, ¿verdad?, porque probamos de todo. Así que, si usted también es bueno, mire, para esto, y le gusta bastante el guineo, pues, entre al concurso, va a estar muy divertido. Muchísimas gracias. Pues, ahí lo esperamos, una invitación a todos los de El Salvador, a los amigos, vean, que están fuera del país también, que allí lo esperamos, en el kilómetro 39 de la ruta panorámica, vean, la zona norte del departamento de La Paz, y gracias, pues, a los patrocinadores, a la alcaldía municipal, que, pues, estamos llevando a cabo este segundo festival del guineo 2024. Jaime, Roxana, muchísimas gracias, allá nos vamos a ver, a poder disfrutar siempre de lo típico de nuestro país. Con esto nosotros vamos a continuar con más aquí en El Salvador. Y ha llegado el momento de Notiola, donde le presentamos, pues, distintas noticias de diferentes ámbitos a lo largo y ancho del mundo. Y vamos a iniciar ahora con un tema político, es decir, lo que ha sucedido en Venezuela, y es que, como usted conoce, pues, recientemente, el pasado domingo, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, unas que han estado llenas de muchísima controversia, y, precisamente, vamos a hablar acerca de que el fiscal de Venezuela acusa a María Corina Machado y Leopoldo López de supuesto sabotaje. Y es que el Ministerio Público de Venezuela investigará supuestos intentos de sabotaje a las elecciones presidenciales realizadas este domingo 28 de julio. La fiscalía acusó a María Corina Machado por el caso. Durante una rueda de prensa en Caracas, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo, sin presentar prueba alguna que hubo una agresión al sistema eléctrico y un ataque informativo contra el sistema de transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral. Saab dijo que, según información que tiene el Ministerio Público y que no mostró, el ataque fue realizado desde Macedonia del Norte y habría tenido la intención de manipular datos que se estaban recibiendo del CNE. El fiscal dijo que, aunque lograron detener ese ataque, atrasó la lectura del boletín final. El fiscal acusó a Lester Toledo, exdiputado y miembro del Partido Opositor Voluntad Popular, y a Leopoldo López, líder opositor y cofundador del Partido Opositor Primero Justicia, y a la líder opositora María Corina Machado de ser los principales organizadores de este supuesto ataque. CNN está intentando comunicarse con los dirigentes políticos mencionados por Saab para conocer su reacción ante estas acusaciones. Saab dijo que, además, que las cifras presentadas por los líderes de oposición han sido maquilladas. Machado y el candidato presidencial de la mayoría opositora, Edgardo Mundo González, dijeron el domingo que no conocen la victoria, según CNE de Nicolás Maduro en Venezuela. Machado dijo, el 100% de las actas del CNE las tenemos, y esta información coincide en que Edmundo González Urrutia obtuvo un 70% de los votos y Nicolás Maduro un 30% de la votación. Vamos a continuar con más noticias y fíjense, siete muertos por las lluvias torrenciales e inundaciones en Vietnam, es lo que vamos a hablar a continuación, con bastantes imágenes que se están circulando ya a través de las redes sociales y todo lo que está sucediendo. Al menos siete personas han muerto por estas lluvias torrenciales e inundaciones ocurridas en el norte de Vietnam. El agua se ha llevado por delante diez viviendas, según confirmaron las autoridades. Cinco personas han muerto en Son La y dos más han fallecido en Dien Bien. Y se busca a otras diez personas que están desaparecidas en las regiones montañosas del norte del país, según recoge el periódico vietnamita Twitter. Hay diez casas, mencionaban, que han quedado totalmente destruidas por las riadas en la comuna de Muang Pong, esto en la provincia de Dien Bien. Otras diez viviendas han quedado dañadas. Las fuertes lluvias han azotado el país desde la semana pasada, incluida la región de la capital Hanoi. Vietnam vive habitualmente la temporada de lluvias más intensas entre junio y noviembre, aunque el cambio climático parece haber agravado sus consecuencias, como a nivel mundial, pues el pasado año unas 169 personas murieron o desaparecieron en el país durante el año pasado, debido a desastres naturales. Este mismo mes, también en julio, han muerto 11 personas que viajaban en una furgoneta en la provincia de Hang Yang, todo esto en Vietnam. Cabe recalcar que también el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha propuesto hoy martes que la Unión Europea ofrezca más apoyo a Vietnam. Esto, decía, es otra noticia en materia de seguridad, y ha mostrado su voluntad de profundizar en las relaciones diplomáticas con el país asiático. En una declaración de prensa conjunta en Hanoi, junto al ministro vietnamita de Exteriores, afirmó que la Unión Europea puede ser un capacitador para la paz y la estabilidad en el mar de China Meridional, donde en los últimos años han crecido las tensiones de Vietnam y otros países con China. Y vamos a continuar con más de nuestro Noti Hola. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo el Centro Cárter y la ONU piden al justamente Consejo Nacional de Elecciones de que puedan dar los resultados de lo que sucedió en Venezuela. Y justamente ha pasado esto, que el Centro Cárter y la ONU, que son dos instituciones autorizadas a enviar observadores electorales independientes a Venezuela para las elecciones presidenciales, piden al Consejo Nacional Electoral del país que publique estos resultados de las mesas. Solo se permitió supervisar la votación a un grupo bastante limitado de observadores electorales. Con el comunicado emitido este lunes, el Centro Cárter pidió que publicara inmediatamente los resultados a nivel de mesas electorales, afirmando que esos resultados son críticos para la evaluación del Centro Cárter e importantes para todos los venezolanos. La ONU también pidió transparencia y la publicación de los resultados electorales. El portavoz del secretario general de la ONU, Estef, dijo este lunes, el secretario general hace un llamado a la transparencia total y alienta la publicación oportuna de los resultados de las elecciones y un desglose por centros de votación. Las autoridades electorales deben llevar a cabo su labor de forma independiente y sin injerencias para garantizar la libre expresión de la voluntad del electorado. Así se comunicaba hasta este momento, pues todavía hay muchas críticas en cuanto a esto. También se ven muchas imágenes de venezolanos destrozados, otros también que están celebrando y bueno, el problema pues al parecer continúa. Sin embargo, pues el Centro Cárter y la ONU ya se hizo presente para poder exigir la prueba de los resultados de las elecciones. Y bueno, nosotros también vamos a continuar con más información. ¿Usted ha escuchado esa playa donde los aviones rozan el mar? Pues mire, es un atractivo turístico para las personas que buscan paz, pero también un poco de adrenalina. ¿Por qué? Pues nosotros aquí le contamos. Vamos a verlo. Majo Beach, la playa donde los aviones rozan el mar. La playa de Majo, ubicada en la isla caribeña de St. Martin, es famosa en todo el mundo por ofrecer una experiencia única y emocionante. Aviones que parecen rozar el mar y las cabezas de los bañistas al aterrizar en el cercano aeropuerto internacional Princesa Juliana. Esta playa es uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede sentir rugido y la fuerza de un avión en tan solo unos metros de distancia, creando una experiencia visual y auditiva inigualable. Lo que distingue a Majo Beach de otras playas es su proximidad extrema a la pista de aterrizaje del aeropuerto. Cuando los aviones se aproximan para aterrizar, pasan a baja altura sobre la playa, a menudo aún menos de 30 metros sobre el nivel del mar. Esta cercanía permite a los turistas capturar fotografías espectaculares y vivir la adrenalina de sentir el viento y los ruidos es sordecedores de los motores. Aunque esa experiencia es emocionante, también conlleva riesgos. Las autoridades locales han instado numerosas señales de advertencia para alertar a los visitantes sobre los peligros potenciales, incluyendo la fuerza de los motores a reacción que pueden levantar arena y objetos causando lesiones. A pesar de esas advertencias, la playa atrae a entusiastas de la aviación y curiosos de todo el mundo. Deseosos de experimentar esta inusual atracción, además de la emoción de los aviones, Mau Beach ofrece aguas cristalinas y arenas blancas, haciendo de este lugar un destino perfecto para quienes buscas combinar la relajación típica de la playa caribeña con una dosis de adrenalina. Y fíjate bien y te irá bien confiando en el sello azul de la confianza por su peso exacto, por su buen servicio y sus puntos Zeta Premia de Zeta Gas. El gas que te rinde más. Vamos a continuar con Olé El Salvador y Adri también tiene invitado especial. Así es precisamente, Pame. Y es que mira, ya se vienen las fiestas, ya se vienen las celebraciones, ya se vienen las vacaciones y precisamente por eso estamos emocionadísimos aquí en Canal 12 porque recibimos a Juan Carlos Turcios, quien nos va a hablar un poquito acerca de todo lo que se viene para las fiestas agostinas. ¿Cómo está Juan Carlos? Bienvenido. Hola Adri, un gusto pues y saludos a toda la gente que está pendiente de Olé El Salvador. Qué gusto estar acá. Realmente es primera vez que comparto en las cámaras de Olé El Salvador, así que pues bastante contento. Pues mira, nosotros también estamos emocionadísimos porque sabemos que traes toda la información necesaria con respecto pues a estas celebraciones que se vienen precisamente por parte de la Alcaldía de San Salvador. Y es que tú eres el director de festejos, es decir, el encargado y el que ha estado ahí atrás organizando todo lo que vamos a poder disfrutar en familia, Juan Carlos. Así que contanos un poquito. Bueno, realmente hay diversión para todas las edades y es que eso se trata. El alcalde Mario Durán pues nos ha encomendado de que toda la familia disfrute. Entonces todos los días se ha preparado una programación ampliamente especial para que todas las personas puedan acercarse. Pues comenzamos desde temprano con shows obviamente un tanto más para los peques de la casa, familiares, para que los niños disfruten. Hay todo un team de animación. Hay también pues los shows tanto de payasitos, tanto de, bueno, magia. Bueno, es que hay de todo en la tarde. Luego ya cuando va cayendo la tarde, vea tipo 4, 5, vamos metiéndonos un poco más a la franja juvenil. Y tenemos también diferentes artistas en el escenario principal. Tenemos shows, tenemos DJs. Y a entradita la noche pues tenemos pólvora también. Y tenemos a orquestas pues bastante reconocidas en nuestro país, muy queridas por toda la población, que son como los encargados de cerrar cada noche con broche de oro. Mira, de verdad que diversión para toda la familia, que es que yo creo lo principal para que estas vacaciones todos podamos disfrutar al máximo, pues en ambientes que realmente nos hagan compartir esa unión familiar. Ahora también hablamos acerca de qué horarios se van a tener y a dónde precisamente pues podemos llegar a disfrutar a todos. Bueno, la invitación es para que se acerquen desde este jueves, para quienes son madrugadores, pues les cuento de que ya este primero de agosto comenzamos con la tradicional Alborada, en el Salvador del Mundo. Claro. Y luego vamos con el desfile del correo, que es a partir de las 9 de la mañana. También partimos de la Plaza Salvador del Mundo. Posterior a eso, al mediodía, pues abrimos puertas en Cibarland. Cibarland 2024, que este año viene con un concepto diferente, con un concepto pues renovado, que obviamente no les puedo contar todos los detalles, porque la idea es que se sorprendan cuando nos visiten. Y a partir de las 12 abrimos y ahí nos vamos hasta que el cuerpo aguante. Ay, no, me encanta. Mira, de verdad que sí, me encanta también que hayan diferentes tipos de diversiones para todos en casa. Es decir, como tú ya lo mencionabas, pues tenemos cosas para los chiquitos que sabemos que de repente pues puede representarnos un reto porque andan por ahí correteando y queriendo pues actividades nuevas. También para los que de verdad ya están en una etapa diferente y quieren ir a disfrutar de artistas, quieren ir a ver shows. Y luego pues también todo el tema de las ruedas, ¿no? Que esto yo creo que es también uno de los grandes atractivos. Contanos un poquito acerca de eso. Algunas de las ruedas más icónicas que tú decís, ahí tienen que estar. Bueno, definitivamente una de las que la gente más busca, les encanta, es el tagadá. Claro, no, yo ya estoy anotada para irme a subir. ¿Tú qué crees? ¿Y te da miedo, no? No, 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 yo lo disfruto muchísimo. ¿De verdad? Me vas a tener después de la alborada y de primera fila en el tagadá para ir a disfrutar, pues obviamente de todo lo que ustedes han organizado. Bueno, oye bien, Adri. No, la amenaza quien está en la visión nacional. Muy bien, Adri, nos vamos a ir al tagadá. No, y además de eso, pues tenemos ruedas también para todas las edades. Están las ruedas infantiles, están las ruedas también ya para jóvenes y para adultos. Y lo importante es que la gente disfrute con la seguridad que ahora vivimos en el país. Claro. Y además de eso, pues también con la certeza de que va a estar en un ambiente totalmente higiénico, en un ambiente limpio, se ha preparado todo un plan. Es un plan, Adri, es una logística muy grande. Sí, porque es cuidar cada detalle, ¿sabes? Se cuida el detalle de la limpieza, se cuida el detalle de la seguridad, que vamos a tener un centro de monitoreo con 60 cámaras, que estas se integran, ¿verdad?, a las cámaras que ya tenemos con Ciberseguro, que son 500 cámaras. Entonces, la gente va a poder disfrutar en seguridad. Tenemos a la gente del CAMP, tenemos a la gente de la Policía Nacional Civil, tenemos a nuestra Fuerza Armada. Entonces, en total seguridad, la limpieza está garantizada con nuestros equipos de la Dirección de Desechos Sólidos, que les mando un gran saludo a todos los hombres de la limpieza, a nuestros héroes. Es un trabajo de verdad increíble, porque, pues el alcalde Mario Durán nos dice, la gente tiene que tener lo mejor, ¿verdad?, entonces es un trabajo de verdad con mucho detalle, desde que esté todo limpio, ¿verdad?, todo bajo también las estrictas normas de higiene, del manejo de la alimentación, entonces es realmente que tengan lo mejor, porque obviamente, pues, las fiestas de Agostina siempre han sido como un referente para todas las fiestas de nuestro país, no solo las disfrutan los capitalinos, sino que también vienen de turistas, ¿verdad?, ahora que vivimos este momento en el que El Salvador, pues, está renaciendo, entonces vienen turistas, vienen además gente del interior del país, mucha gente aprovecha las vacaciones para venir también a San Salvador, entonces la idea es que todo el mundo pueda disfrutar con tranquilidad. Y sobre todo, como tú ya lo mencionabas, y de verdad que yo creo que es una de las grandes, de los grandes temas que pesa, es el que ahora es bajo un entorno de total seguridad y de tranquilidad, que yo creo que es lo que muchas veces antes, bueno, ha frenado un poquito, así que qué alegre que está de verdad, pues, toda esta plataforma, toda esta organización, todo este personal atrás que nos brindan esa seguridad y que de verdad nos va a permitir disfrutar de estas vacaciones al máximo. Pero tú mencionaste otro tema que me llamó la atención, la comida. A ver, ¿qué voy a poder ir a disfrutar? Contame, por favor. ¿Qué nos vas a disfrutar? ¿Qué nos vas a disfrutar? Hay, obviamente, pues, muchas colosinas, tan rico que es también comer de pronto esas conservas que encontramos en las ferias. Claro. A mí me encantan, o unos churritos, que son ricos. Las papas. Las papas. Las papas, las papas, los elotes, los elotes locos. Bueno, no sé, a mí personalmente, quizás, me gusta mucho como andar picando un poquitito de todo. O sea, usted va a ver a Juan Carlos ahí con el carrito de todo lo que va a ir llevando. Ay, yo sí. O un buen plato de carnitas. Claro. ¿Sabes qué rico? Elotes locos. Sí. A ver, a todos se nos antoja. Bueno, resumamos, Juan Carlos, entonces, a partir de este primero, ¿a dónde podemos ir para disfrutar de esto? ¿En qué horario también? Bueno, pues, para que nos quieran acompañar, la tradicional alborada, muy tempranito en la mañana en El Salvador del Mundo. Luego tenemos a las 9 de la mañana, pues, nuestro desfile del correo y a partir de mediodía, pues, ya veré Cibarland en las puertas. Por las mañanas, el alcalde Mario Durán llevará gratuitamente a diferentes comunidades de San Salvador Centro para que disfruten también de Cibarland. Perfecto. Pues, mira, ya le queda desde ya la tanta invitación para que ustedes se organizen en familia con los amigos, con los vecinos y vayan a disfrutar de Cibarland porque de verdad que han preparado muchísimo para que podamos disfrutar para estas fiestas. Juan Carlos, te agradezco venirnos con estas buenas noticias y usted desde ya comienza a organizarse para visitarlos. Son nosotros así. Vamos a continuar con más de Olé El Salvador. Ya ha llegado el momento de mito, ¿verdad? De esta sección que estoy a un segundo de perder. No. Miren, solo les vamos a recordar que lamentablemente las últimas veces que hemos tenido esta sección he ido perdiendo. Veamos el puntaje antes de empezar. Posiblemente, ¿verdad? El puntaje no me favorezca en esta ocasión. Quiero que lo sepa. Yo creo que a mí tampoco me va a favorecer porque no sé mucho, la verdad, con este tema. Pero va ganando ahorita. Yo estoy aún ahí. Yo estoy aún ahí. Chao. Espérate, ¿cómo es? ¿A los tres o...? No sé, según yo. O ya llevo sumados dos retos. Yo ya llevo como, no sé cuánto. A uno ya. Como un empate, pues sería uno. Ah, oye, empezamos de tercero porque la penitencia se cumple, entonces iniciamos de tercero. Me encanta que veías. Ah, va, va, va. Así sí. Bueno, si usted se está preguntando de qué vamos a hablar ahora precisamente, vamos a recibir a Isela Valladares. Ella, pues es psicóloga y nos va a ayudar a hablar y aclarar sobre todo mitos o verdades sobre la alexitimia. ¿Lo dije bien? Sí, alexitimia. Así es. Muy bien. Perfecto. Bienvenido, Ali. Cuéntenos qué es la alexitimia. Bueno, no puedo dar mucha información, pero lo único que les puedo decir es que trata sobre las emociones. Así que vamos a ir descubriendo poco a poco y así que vamos a aprender juntas este día. Perfecto. Si gusta, ¿comenzamos? Demón. Demón. Perfecto. Bien. Vamos con la primera. Con la primera. Perfecto. La alexitimia es la dificultad para reconocer, identificar y expresar las emociones o sentimientos. A ver, ¿qué considera usted? Espéreme, espéreme. ¿Quiero leer? Y si no puedo. Puedo repetirlo. La alexitimia es la dificultad para reconocer, identificar y expresar las emociones o sentimientos. Una verdad. Ok. Exactamente. Entonces, ahorita vamos a bailar y se la pere. Déjenos celebrar. ¿Ese era así? Pero dale volumen. Sí, lo sentí como por allá. Ahora sí. Sí, explíquenos, por favor. Perfecto. Justamente es esto, ¿verdad? Porque, bueno, en nuestro consultorio tenemos muchos casos, entonces hablamos, voy a hablar desde la propiedad, porque he visto, he vivido, ¿verdad? Este, todo esto. Porque a las personas se les hace difícil reconocer, identificar qué sienten. En muchas ocasiones se les ha preguntado y dicen, no sé. Entonces, todas las personas tenemos un grado de dificultad para reconocer nuestras emociones, pero estas personas lo tienen de una forma muy profunda, ¿de acuerdo? Entonces, y esto es muy frecuente porque se someten a diferentes situaciones, dificultades y no saben cómo actuar ante ellas, no saben identificarla justamente porque existe esa condición. Pero bien. Perfecto. Wow. Ok. Interesante. Bueno, vamos con la número dos. Ok. Dice, ¿la lexitimia es un trastorno psicológico? ¿Será un trastorno? ¿Qué consideran ustedes? Tengo miedo. Ok. Dios. ¿Por qué consideran que es un mito? Porque siento que a veces hay mucha confusión en cuanto a los trastornos psicológicos y más que todo porque tal vez son cosas que van surgiendo, que todavía se sigue aprendiendo, de esto, me parece que tal vez no llega a ser un trastorno. Perfecto. Felicidades a las tres. ¡Guau! Bien, 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 bien. Música. A eso sí me acuerdo. Ay, dice el revés. Bien, excelente. Muy bien. Bueno, efectivamente no es un trastorno psicológico, al contrario, es un síntoma de diferentes trastornos. Por ejemplo, el trastorno del estado de ánimo, la depresión, trastornos de personalidad límite, trastornos también del neurodesarrollo. Por ejemplo, los chicos que son autistas tienen, presentan estos síntomas, ¿de acuerdo? Así que muy bien por ustedes, un aplauso. Bien, vamos con el número tres. El origen de la lexitimia, ¿será de tipo biológico? ¿Es de tipo biológico? Creo que ahí sí vamos a aguar un poquito. ¿De tipo biológico? Ay no, Dios mío, ¿por qué? Y las trastras. Vamos a ver, vamos a ver. Yo siento que... Ay no, ay. Me caes mal, ¿por qué haces esa cara? Esa. Bien, Fatima, bien. Y yo así. Ajá. Ni modo, voy a poner lo que ya había puesto. Yo siento que es eso. Ay no, ya sé que me equivocan. Yo me equivoqué. A ver, Pame, ¿por qué considera que es verdad? No sé, mi corazón. Es una corazonada nada más. Ay no, yo estudié el nada. Mi corazón dice. No sé, vale que me aceleré el corazón de esa manera. Su corazón no se equivoca. Es una verdad. No puede ser. No, ahí sí, la Pame, o sea, es suya, la pista de baile. Go, Pame, go. Eso. Oye, estoy feliz. Está bien. ¿Por qué si la depresión y esas cosas no son biológicas? Porque dijo que no era, a ver, es que no sé, pero que usted dijo que no era un transtorno. Entonces, me cansé. Fue tu corazón, querida. Ah, me cansé. Si no es un transtorno, tiene que venir de otro origen. Ok. Pero no es una buena explicación. Sí, necesito explicaciones. Sí, acláreme, dísela. Perfecto. Una de las causas de la lexitimia es de tipo biológico porque existe cierto daño cerebral. ¿Por qué? Al momento de nacer nosotros puede que existió una mala praxis, puede que a lo mejor la mamá sufrió un trauma, un accidente. Entonces, la condición que existió que a lo mejor el feto a medida se iba desarrollando, pudo de que no tuvo la suficiente vitamina o porque la mamá se dio un golpe. Por tanto, se dañó esta, la parte del cerebro, ¿verdad? Que contiene las emociones, ¿verdad? Pero bueno, felicidades también. Me encanta. ¡Vale! 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 Bueno, vamos con la siguiente. Dice, una persona con lexitimia dice que está triste, pero no sabe la razón o lo que siente al estar triste. ¿Qué considera? Creo que es esta fase. La podemos leer nuevamente. Dice, una persona con lexitimia dice que está triste, pero no sabe la razón o lo que siente al estar triste. Mire, y aquí estoy buscando algún comodín que me haga ojitos y me diga, a ver, si me estoy equivocando. Va, yo digo que, ajá, no, ajá, no sabe. Ok, perfecto, es una verdad. ¡Verdad! Ni sabía cuál había puesto, creo que es. Es la cámara de España. Ay, no, esa. Bueno, sí. Como que era, como así está. Bueno, vamos, ¿por qué? Porque esto es una verdad. ¿Por qué consideran ustedes? Porque dijo que no pueden reconocer bien los sentimientos y emociones. Entonces, por lo tanto, si tienen esa dificultad, no va a saber la razón por la cual él tiene o ella esa emoción. Tal cual. Tal cual lo ha dicho, es así, ¿verdad? Solo abonando un poco a lo que dijo Pame. Muchas de las personas, bueno, obesas, ¿verdad? Las que tienen un poco de sobrepeso, tienen esta condición. ¿Por qué? Porque no saben reconocer. Solo saben que existe algo, pero no saben el qué. Y en muchas ocasiones es el sentimiento de tristeza. ¿Por qué? Porque el sentimiento de tristeza sabemos que existe una soledad, existe un vacío. Por tanto, tratamos de compensarlo a través de la comida. Entonces, inconscientemente, como no sabemos, estamos llenando ese vacío. Uy, a mí eso me pasa cuando... En días. Ah, sí. Creo que todo. Ya lo identificamos. Así que, bueno, muy bien por ustedes. Vamos a la siguiente. Para mejorar la calidad de vida de las personas con lexitimia, ¿es necesario medicarlas? ¿Consideran que ellas necesitan medicamento para regular, para mejorar esta condición? Ok. A ver. Vamos, Dani, vamos. Vamos. Ay, es que no sé. Puede que no sea necesario, pero puede ser una ayuda. Ok. Bueno, si gusta, podemos redactarla de nuevo. Sí. Para mejorar la calidad de vida de las personas con lexitimia, ¿es necesario medicarlas? Ay, no sé. ¿Qué dice su corazón? La corazón nada, la corazón nada. Ok. Ya me equivoqué. Perdí. Todas dijeron, ok, ¿por qué considera que es verdad? Es que yo creo que por eso la volvió a decir, Bea. Yo creo que no es necesario, pero sí puede ayudarte, porque hay medicamentos que te ayudan a gestionar mejor tu estado de ánimo. Ok, pero esta vez se equivocó. Ajá. No. Yo creo que la medicación ayuda cuando son problemas así. Cuando son problemas más psiquiátricos, ¿no? Y ahora, ¿cuál es esa? Ay, no. Ah, no, es la... Es el canal. Hacé la coreografía del video. Bueno, ¿por qué no las medicamos? Porque realmente son problemas emocionales. Por tanto, necesitamos ir a psicoterapia. Necesitamos trabajar nuestras habilidades sociales, trabajar la forma para poder reconocerlas, para poder identificarlas, para poder darle un nombre y decir verdaderamente, es esto mi padecimiento, es eso lo que tenga, es eso lo que le deriva, ¿verdad? Entonces, el medicamento, sí, muy válido a su respuesta. Ah, pues también. Es válido, es válido, pero en este caso no, en este caso no. Necesitamos trabajar las emociones, por tanto, todo es a base de terapia emocional. Ok. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos con el siguiente. El apego evitativo y ansioso está relacionado con la presencia de lexitimia. A ver. Creo que en esta sí puede que dudemos un poco. El apego evitativo y ansioso está relacionado con la presencia de lexitimia. A ver, a ver, ¿verdad? ¿Verdad? A ver, ¿qué consideran ustedes? ¿Están en lo correcto? Que sí, que sí. Yo digo que sí. Yo también creo que sí. Justamente, es verdad. Muy bien. Otra vez a bailar. Ay, si nos coordinamos, ay, si nos coordinamos. Ay, guau. Vamos aprendiendo, vamos mejorando. Perfecto, chicas. Bueno, sabemos que el apego evitativo es todo aquello en donde, bueno, a lo mejor nuestros padres, nuestras madres, nuestros cuidadores, nuestros responsables en algún momento invalidaron nuestras emociones. Y con el apego ansioso, en ocasiones se volvieron figuras de amor, en otras se volvieron figuras de miedo, en otras de amenaza, en otras de protección. Por tanto, es una verdad, porque nuestro cerebro, a medida vamos creciendo, nos dice que, ok, nuestras emociones tenemos que dejarlas de lado, que no valen, que no tenemos que expresarnos, que no es válido llorar, que no es válido reconocernos o sentirnos mal, sentirnos tristes, porque existe demasiada invalidación. Por tanto, el apego evitativo y ansioso sí está relacionado con la presencia de alexitimia. Muy bien por ustedes. ¡Yay! Bueno, vamos con la siguiente. ¿La alexitimia puede aparecer tras una experiencia negativa en la infancia? Esto está relacionado, ¿verdad? Con la última. Así que creo que se alejará un poco fácil, creo. Bueno, si gusta, nuevamente, ¿la alexitimia puede aparecer tras una experiencia negativa en la infancia? No vean mi respuesta. Voy a poner eso, pero entonces tendría una pregunta. Adelante. Si pongo esto. Ah, ok. Perfecto. No, yo sí, yo estoy segura de esto. Bueno, o sea. Si en verdad tengo una pregunta. Adelante. Sí, es una verdad. Es una verdad. Entonces, ¿por qué biológica? O sea, no se hizo en el vientre de la mamá, sino que ya creció la persona. Sí, muy buena pregunta. Existen dos causas, ¿verdad? Está la biológica. Ay, espere, bailamos. Primero bailamos. Explícame. No, porque esta no tiene coreografía en el video musical. Válida. Bueno. Explícame por qué quiere decir que entonces la que tenía mala no estaba tan mala. Ah, mentira. Sí, tiene razón, tiene razón. Tiene razón, es válido, es válido. Bueno, decíamos de que existen dos causas. Está la primaria, que es de forma biológica, pero también está la adquirida. Y lo mencionamos también dentro de esa, ¿verdad? La adquirida es eso, ¿verdad? A través de los eventos significativos, traumáticos, que a lo mejor generaron muchas heridas de infancia, nos hacen creer, ya de grandes, que las emociones están de lado, que nosotros no debemos sentirnos tristes porque eso es de débiles, al contrario, ¿verdad? Entonces, fue muy válido lo que usted manifestó. Gracias. Pero sí existe eso. Sí, porque no dijo solamente biológicas, puede ser de otra forma. Adquirida, exacto. Bueno, vamos a seguir, dice, ¿existe mayor índice de alexitimia en hombres que en mujeres? A ver. Uy. ¿Qué? Estaba tan decidida al principio y ahora ya. A ver, ¿por qué dudó? Pensando en mí. Analizándome. Ah, creo yo. Ok, sí, justamente es una verdad. Sí, verdad. Vamos a bailar por aquí. Se nota, por eso. Ajá, es que me quedé pensando en eso. Muy bien. Eso es chistoso. Bueno, hemos aprendido mucho sobre la alexitimia. Hoy hubo un empate. Empate nosotras acá en Mitos o Verdades. Y licenciada, le agradecemos muchísimo por esta experiencia y por aprender también un poco sobre esto. ¿Cuáles serían esos últimos consejos? Bueno, ante todo, que busquemos una terapia, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones puede que nos sentimos identificados con este tema. En muchas ocasiones invalidamos tanto las emociones, pero realmente de ahí radica nuestro éxito académico, profesional, en todos los sentidos, ¿verdad? Así que nada, muy feliz, muy agradecida por verlas nuevamente. Y solo una cosa, un saludo para mi hija, para mi mamá y para mi abuelita, que son las personas que me sostienen. Así que un beso para ella. Saludos para las tres que están ahí pendientes de Ola El Salvador también. Los contactos de la licenciada aparecen en pantalla para que ustedes también lo puedan tomar en cuenta. Cualquier tipo de terapia y de igual forma siempre hablamos de la importancia de la salud mental. Y bueno, junto a usted, licenciada, vamos a ver nuestra tabla de empate. Adriana ha salido del chat. Adriana ha dejado este chat. Estamos empatadas ahorita, pero Adri va a tener que pagar la penitencia de las anteriores al finalizar el programa. Así que ustedes quédense con nosotros. Así que atentos porque va a bailar chulona. ¿Qué? Aquella viralidad, ¿verdad? Adriana ha abandonado el chat. Renuncio, me voy. Mamá, atentos se van a quedar. Ya me fui. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, un gusto. Gracias. Gracias. Con eso nosotros vamos a continuar con más aquí en Oler Salvador. Quédese al final. Me voy. Miren, ya estamos listos para nuestra sección favorita, Personal Shopper. Tenemos a Adri que nos trae ahora unos buenísimos consejos, sobre todo cuando ya llueve, uno anda sacando las chaquetas o querés algo diferente. Pues, ¿cuál debo de ponerme y tantos estilos? Adri, contanos cómo podemos hacer. Mira, Dani, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de las diferentes chaquetas de los largos y cómo estos nos pueden ayudar dependiendo de qué es lo que queremos proyectar. Por ejemplo, para todas las que somos de estatura baja, Dani, lo ideal es que siempre sean chaquetas cortas como estas que estamos mostrando. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser corta? Pues, porque obviamente, mientras me llegue más arriba, me va a ayudar a que mis piernas se vean mucho más largas. Entonces, si querés, por ejemplo, vamos a ir haciendo la diferencia entre la que te vamos a poner a ti y la que yo me voy a poner. A ver, ¿qué pasa para todas aquellas que dicen, Ari, yo lo que quiero es disimular cadera, disimular? Pues, de repente, si he subido libritas de más y tal, van a ser chaquetas más largas, chaquetas que lleguen abajo de mi cadera. ¿Por qué? Porque lo que hace, si se fijan, es visualmente cortar, pues, mi cuerpo por completo. Si la cámara puede abrir un poquito más para que vean hasta dónde llega. Y ahí yo ya estoy disimulando mi cadera y estoy cortando mi cuerpo al 100% por la mitad. Si se fijan, la diferencia con la de Dani, tus piernas se ven más largas que las mías. Eso estoy viendo. Cuando nos ponen a las dos, se ve la diferencia y no consiste en eso. Precisamente, miren, si se fijan, ahí está súper la diferencia. Dani se ve muchísimo más alta porque el corte visual del colorido llega hasta la cintura alta y se ve más larga. Eso es para todas las que queremos alargar piernas, pernos más altas. Pero, obviamente, también que nos querramos, de repente, pues, ver un poquito más curvilíneas porque nos vamos a fijar más en las caderas. En cambio, en mi caso, lo que estoy haciendo es disimulando cadera. ¿Por qué? Porque lo que hace esta jaquet es llegar más abajo de la cadera. Entonces, por ende, pues, me ayuda a, de repente, pues, si ahorita que vienen las vacaciones, que de repente comemos un poquito más, esto me va a ayudar a disimular, precisamente, pues, esta área. Si te fijas, la diferencia entre que me veas 100% sin chaqueta a que me veas con jaquetas. Sí, yo creo que le esconde bastante, ¿verdad? Ahí hay un truquito que nosotros podemos utilizar, no solo con pantalón. Digamos, Adri, también podría ser si estamos ocupando alguna falda o algún vestido, también nos funcionaría ponernos la chaqueta de esa forma. Precisamente, siempre, siempre que tengamos una prenda exterior, porque no necesariamente tiene que ser un blazer o una chaqueta, sino puede ser, de repente, una camisa también. Entonces, fijaos que muchas veces, pues, utilizamos estas sobre camisas que hacen una función de una chaqueta, pero que crean este mismo efecto visual. Ahora, también podemos hablar acerca de las texturas, porque muchas veces vemos opciones como estas, que pueden ser más como para el trabajo, para el día a día, pues, más básicas. Pero también tenemos opciones, por ejemplo, como la tuya, que tiene esta pedrería en la zona superior y que se fijan, además de darle, pues, ese toque brillante, también lleva mucho el énfasis a esa área. Es decir, te enfocas mucho en la zona de bustos, te enfocas mucho en la zona de hombros. Esto, por ejemplo, para todas aquellas que tienen cuerpos triángulos, que lo que quieren es llevar más la atención a la zona superior. ¿Qué pasa también, por ejemplo, Dani, con opciones como estas? Porque hay muchas que me dicen, Adri, pero, por ejemplo, cuando yo, pues, de repente, mi espalda no es tan estructurada y lo que quiero es, pues, verme un poco más grande en la zona superior, siempre vamos a buscar esto, que es lo que estamos muy acostumbradas a ver, pues, en las jackets de nuestras mamás, las famosas hombreras. Entonces, si te fijas, esta tiene ya, por ella solita, esta estructura. Entonces, al tener esa estructura, lo que me ayuda, pues, es a crear mucho más énfasis a esa área, ¿sí? Entonces, ya vas a ver la diferencia de tener una opción que sea 100% plain a una que ya tenga esta textura. Un poquito más de textura. Mira, por ejemplo, aquí vas a ver. El cambio, ¿verdad? Sí. Una vez en que yo agrego este tipo de chaquetas, lo que hace, si te fijas, es crear esta estructura ya natural de este corte, pues, que tienen las sombreras. Entonces, lleva muchísimo más el énfasis a la zona superior y esto me ayuda para equilibrar con la zona de cadera, que es lo que buscamos. Y mira, yo siento que es bien bonito, Adri, porque vaya, a mí me encantaba cómo se ve, pero ahora con las chaquetas nosotros le podemos dar un toque diferente. Tal vez si usted fue a trabajar también, ¿verdad? Puede hacer el cambio, lleva como un blazer, ya después se puede poner algo más tranquilo, como una denim o algo así. Yo siento que esto también le da como creatividad y hace ver tu outfit más bonito, más emocionante. Fíjate que precisamente la palabra versatilidad es una de las principales en el momento de que hablamos de moda. Y, por ejemplo, contigo, que ahora tenés un look de un solo fondo. Bueno, de hecho, ambas venimos en looks completamente a un tono, es decir, looks monocromáticos, que, por ejemplo, los podemos ocupar más para de repente si tenemos alguna cosita por la noche como más especial y durante el día podemos ocuparlo con una de estas chaquets que son un poco más formales y darle un toque más de trabajo, ¿no? O viceversa, podríamos buscar opciones con lentejuelas, por ejemplo, como esta, que mire qué belleza como bría en cámara. Se ve divino. Se ve espectacular. Entonces, este tipo de opciones nos pueden dar ese plus cuando de repente vamos a salir del trabajo, pues tal vez con una jacket como la anterior que vimos y ya luego nos ponemos esta y le das un cambio total, Dani. Unos accesorios diferentes, calzado más alto, de repente pues retocas un poco el tema de maquillaje y haces un look completamente distinto. Me gusta que podés crear eso, ¿verdad? Que tal vez fuiste con un vestidito, tal vez como vos lo veías bien de día, ¿verdad? Bien casual, pero de pronto te puedes poner esta chaqueta y ya le das un toque ya de noche, de fiesta, elegante. Así que yo creo que esto, Adri, de verdad que es algo que no puede faltar en nuestros armarios para poder darles un plus a nuestro outfit y que se vea como más armadito, ¿verdad? Eso, totalmente. Mira, hay una clave que se llama pues la tercera pieza. ¿Y a qué se refiere esta teoría? Pues a que muchas veces nosotros utilizamos la pieza superior, la pieza inferior, pero la tercera es la que realmente le da ese elemento extra o realmente ese toque especial a cualquier look. Entonces, definitivamente las jackets, las sobrecamisas, los blazers, ya sean curtos o largos, dependiendo de tu tipo de cuerpo, pues te va a ayudar a darle ese extra a cualquier tipo de look para cualquier ocasión y sobre todo el tema versatilidad, ver cómo lo podemos utilizar en diferentes ocasiones y para que nuestros looks pues se vean distintos y no parezcamos fotografía todos los días. Cabal, eso es súper bonito. Mira, estoy viendo otra y yo siento que se puso bastante de moda y que le da a Cabal como algo más juvenil, más fresco y son esas que son más cortitas, esas ya no llegan acá, sino que todavía más cortitas. Exacto. ¿Para qué sería en esta ocasión? Mira, posiblemente estas de repente por el tema desflecado que tiene la zona inferior, si se fijan, pues no está cosido, no tiene el típico ruedo. Esto ya nos denota un tema más informal, ¿no? Sí. El tema de que sea más corto, pues como ya lo mencionábamos anteriormente, mira que chico sabe por ejemplo cómo es de color, el tema de que sea pues corto obviamente nos da un cacho más de informalidad, más de temas más relajados, no tan formales, ¿no? Entonces, por ejemplo, este igual que como veíamos en el caso anterior, lo que nos va a ayudar es a enfatizar muchísimo más nuestra cadera. Por ejemplo, todas aquellas que somos como muy delgaditas y que siempre decimos, uy, no, Adri, yo me quiero ver, pues de repente un cacho más curvilínea, quiero verme como un poquito que se nota más mi cadera, si te fijas. Ahora, pues toda la atención se va a esta zona, ¿no? Entonces, eso es digamos que lo principal cuando hacemos un corte visual tan contrastante como este, porque diferente es si esa jacket fuera del mismo tono del verde, ¿sí? Ok. En cambio ahora, como tenemos este corte visual entre azul y verde, pues generamos ese corte y llevamos el énfasis a la cadera. Yo creo que son técnicas que nosotros podemos adoptar, Adri, como tú lo decís. Queremos vernos un poquito más cadruda, de pronto también queremos ocultar aquí los hombros, queremos remarcar la cintura, o sea, de verdad que son tips que nosotros podemos adoptar y que con una chaqueta nosotros podemos hacer la diferencia y elevar un outfit. Así que, de verdad, gracias por siempre traernos esos consejitos. Y bueno, a ponernos en práctica y si los ponen en práctica, Adri, que manden la foto. Claro que sí, que nos manden pues igual toda su duda, Dani, todas aquellas dudas que de repente surgen y dicen, Adri, yo no sé esta partecita, no la entiendo y cómodo para aplicarla a mí, pues mándenos lo que yo que con todo gusto ya sabes que vamos a estar contestando. Pero ahora sí, vamos a continuar con más en Olé El Salvador.